Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy 15 de septiembre celebramos la memoria de Nuestra Señora de los Dolores, la Dolorosa, como se conoce en tantos países. Dice el misal romano que de pie, junto a la cruz de Jesús, su hijo estuvo íntima y fielmente asociada a su pasión salvadora. Fue la nueva Eva, que por su admirable obediencia contribuyó a la vida, al contrario de lo que hizo la primera mujer, Eva, que por su desobediencia trajo la muerte. Interesante lo que nos muestra el misal romano, esta figura de María como nueva Eva. Celebrábamos ayer la exaltación de la Santa Cruz, de este costado de Cristo que brota sangre y agua, que son los signos del bautismo y de la Eucaristía, que constituyen la Iglesia, la nueva Eva. María es figura de la Iglesia, la Iglesia es figura de María. María, la nueva Eva. Dice que por su admirable obediencia contribuyó a la vida. Esta es la misión de todos los cristianos, contribuir a la vida. Hoy no podemos estar a favor del aborto, no podemos estar a favor de la eutanasia, no podemos estar a favor de todo aquello que atenta contra la vida de una persona. Por eso hoy día la Virgen de los Dolores nos muestra dónde deben estar los cristianos. Como dirá el Evangelio, ¿dónde tenemos que estar los cristianos? Pues debajo de la cruz. Ayer celebramos la exaltación de la cruz, es decir, estar con Cristo en la cruz y hoy tener esta compasión del sufrimiento de los otros. María está debajo de la cruz con esta compasión, es decir, sufriendo con su Hijo, pero también con su Hijo en la esperanza de la resurrección, con la desconfianza que Dios tiene el poder de resucitar a los muertos. María, sin duda, que experimenta la verdadera compasión, se une al sufrimiento de Cristo. San Pablo nos hablará de esto también, de completar lo que falta a la pasión de Cristo. Esto lo ha hecho María y a esto nos invita hoy, en esta memoria. Queridos hermanos, no tengamos miedo de estar debajo de la cruz junto a María. María, dice un santo del siglo XVII, San Luis María Grignón de Monfort, sobre la devoción mariana como un camino sencillo para llegar a la unión con nuestro Señor, perfección del cristiano. Es un camino que Jesucristo ha abierto viniendo a nosotros y en el que no hay obstáculos para llegar a Él. Se puede en realidad llegar a la unión divina por otros caminos, pero habrá más cruces, muertes extrañas y más dificultades que venceremos difícilmente. Habrá que pasar por noches oscuras, combates y agonías extrañas, por montañas escarpadas, por espinas agudas y terribles desiertos. Pero por el camino de María se pasa más suave y tranquilamente. Se encuentran en realidad grandes combates y grandes dificultades para vencer. Pero esta buena madre y maestra se hace próxima y presente a sus fieles servidores para iluminar sus tinieblas, para aclarar sus dudas, tranquilizarlos en sus temores, sostenerlos en sus combates y dificultades. En realidad ese camino virginal para encontrar a Jesucristo se convierte en un camino de rosas y miel comparado con otros caminos. Queridos hermanos, hoy pongámonos también nosotros junto a María de frente al sufrimiento de tantos hermanos en este contexto que estamos viviendo. Tantos hermanos que hoy están crucificados con Cristo. Pidámosle al Señor tener los mismos sentimientos de Jesús, como dice la carta a los filipenses, los mismos sentimientos de Jesús, no buscando nuestro propio interés, sino verdaderamente sintiendo compasión. Que nuestra compasión no sea falsa, que no sea doble, que sentir el sufrimiento de los demás sea verdaderamente llorar con los que lloran, reír con los que ríen, rezar por aquellos que lo necesitan. Dirá San Agustín, Esta es sin duda aquella hora en la que habiendo de convertir el agua en vino, había respondido Jesús a su madre, Mujer, ¿qué tengo yo contigo? ¿Os recordáis de las bodas de Caná? Aún no ha llegado mi hora, le dice el Señor. En aquella ocasión, en las bodas de Caná, en que debía empezar a obrar milagros, no la reconoció como madre de su divinidad, no siendo lo más que de su débil humanidad. Pero ahora, desde la cruz, que ya padece en su humanidad, honra con sentimiento humano aquella de la que había sido hecho hombre. Esta es la instrucción y ejemplo que nos da el buen Maestro, nuestro Señor Jesucristo, para enseñarnos los oficios de piedad que los hijos deben a sus padres. Y así convirtió en cátedra de Maestro la cruz en que estaba clavado. Es desde la cruz que Dios, en Cristo, nos dice a todos, allí tienes a tu madre, allí tienes a tu madre. Hijo, allí tienes a tu madre. No estás solo, yo no te abandonaré. Está tu madre contigo. Por eso María es figura de la iglesia, por eso la iglesia nos acompaña, nos abraza como madre y nos enseña, nos forma, nos trata siempre con cariño, para que se cumpla en nosotros la voluntad de Aquel que ha dado la vida por nosotros, Aquel que nos dona la salvación y la vida eterna. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No tengamos miedo de contemplar a Cristo crucificado y menos tengamos miedo de recibir a María como nuestra madre. Que el Señor les acompañe, que el Señor les guíe, que la Virgen custodie todos vuestros caminos y vuestra vida. Soy el Padre Felipe, suscríbanse al canal, compartan y evangelicen. Pueden dejar sus oraciones en este día tan especial en los comentarios. Un fuerte abrazo a todos. Gracias.